Primero la reunión con los especialistas, con los infectólogos y la primera comunicación que queremos hacer es que no va a haber restricciones para Semana Santa, que se va a poder viajar tal como estaba previsto. Por supuesto que la situación de los países vecinos y la situación sanitaria y epidemiológica y el incremento de los casos nos llevan a extremar los cuidados en ese marco, no solamente hemos tenido esta reunión con los especialistas que les comenté hace un rato, sino que además desde la mañana, muy temprano, estamos con la Ministra de Salud, con Carla Bisotti reuniéndonos con las cámaras de turismo, con el Ministro de Transporte, con las heloliñas, con las empresas de colectivos también, trasladando y transmitiendo un mensaje de muchísimo cuidado de extremar lo que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos, de pedirle a todo el sector privado con quien hemos trabajado muy bien a lo largo de toda la temporada, esto es importante decirlo. Argentina ha tenido una temporada de verano exitosa dentro de este contexto con casi 13 millones de personas que han recorrido los destinos turísticos del país y que lo han podido hacer cumpliendo con los protocolos, inclusive cuando comenzamos la temporada ya por diciembre estábamos con una determinada cantidad de casos y terminándola sobre el fin de febrero, principio de marzo, esa curva estaba no solamente amesetada, sino tendiendo a descender. Eso nos demuestra claramente que la gente, como nos decían recién, no me acuerdo cuál de los especialistas lo decía recién en la reunión, que el virus, tenemos que aprender a convivir con el virus, que se trata de cuidarnos, que se trata de cumplir los protocolos, pero no de seguir restringiendo actividades, por eso tomamos esta decisión. Entendemos que es importante no solamente por el impacto económico que tiene la economía nacional del turismo, no solamente por el impacto económico que tiene para las economías regionales, y esto también lo hemos conversado con muchos gobernadores y gobernadoras, sino que además también, como siempre destaca la Ministra, hay una cuestión de salud mental, de la importancia, después de un año tan difícil, de los argentinos y argentinas que puedan descansar, que puedan hacerlo en familia, pero reforzando muchísimo, no solamente los controles por parte del Estado Nacional que van a existir en los aeropuertos, que van a existir en las terminales, que van a existir en los principales destinos turísticos.